Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video, espero que estén muy bien. Vamos a ponernos un mandil porque vamos a comenzar con la acción desde ahorita, desde luego iniciando el video, con la acción de cocinada. Porque ok, les cuento que son ahorita las 2.30 de la tarde y estamos en un día domingo. Domingo 19 de febrero y mañana es el cumpleaños de Sherlyn. Y resulta que le dije, Sherlyn, ¿qué quieres que te haga por tu cumpleaños? Porque a mí saben que lo de la cocinada me encanta. Entonces le dije, Sherlyn, hazme tamales con mole. Y dije, ok, para luego es tarde. Creo que sí tengo todas las cosas. Pasé por un pollo hace rato, un pollo entero, déjenlo, saco. Acá está porque tengo que partirlo para ponerlo a cocer con tiempo. Sí, pasé, digo, porque salimos de la iglesia, ya fuimos, regresamos, ya estuvimos aquí en casa. Como quiero ponerme tempranito, porque ya ahorita comimos, quiero que sea para la cena. Entonces quiero con calma, para no esforzarme mucho, hacerles su comidita hoy domingo para la tarde. O sea, nada más nosotros aquí una cenita. Así que ya para mañana estaremos haciendo otras cositas. Así que síganos acompañando en este nuevo video que vamos a cocinar. ¡Suscríbete! 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 Tenía remojando en agua estas hojitas de plátano. Lo que voy a estar haciendo es partir hojitas así. Las voy poniendo acá. Estas hojas son para los tamales que voy a hacer para acompañar el mole que Sherlyn quiere que le cocine. Pensé que no tenía suficiente maseca para los tamales, pero bueno, masa, aquí la tengo. Para estos tamales en hoja de plátano que voy a hacer, yo los he hecho de diferentes formas. Los he hecho con masa, con maseca para tortillas y también pues se hacen con esta para tamales. No es necesario que tengas esta si quieres hacerlos. Se puede utilizar la de la masa para tortillas. También vamos a necesitar harina. Y la harina se utiliza para que no queden como que muy sueltos y muy secos. Aparte le da un sabor más rico a los tamales. Mucha gente no le pone, pero bueno, dejen agarrar otro sartén. Aquí tengo agua y le voy a poner cal mexicana, como aquí dice. Vamos a ponerle suficiente y la vamos a mezclar porque esto es lo que nos le va a dar el sabor rico a esos tamalitos nejos, tamales para el mole. Un comentario de una de ustedes en el video cuando fui a comprar esto para el cumpleaños de Sherlyn. Me dijo, la cal jamás se pone directo en la masa. O porque me dijeron que se utiliza para la tamalización del maíz, ¿verdad? Para todo este proceso. Pero, miren, yo antes de casarme con Joaquín, yo no sabía sobre tamales nejos, sobre este tipo de mole. Pero lo que sí sé es que toda la familia de Joaquín, toda la gente que es de allá del Estado de México y de Guerrero, creo que también lo utilizan así, si no me equivoco. Ustedes no me dejarán mentir. Toda la gente que conoce que esto se utiliza y es muy normal comerse así la cal, meterla en lo que viene siendo la masita para hacer el tamal y no pasa nada. O sea, yo antes de casarme con Joaquín, yo desconocía lo que eran los tamales nejos. Entonces, aprendí a hacerlos por Joaquín y por su familia. Y desde entonces que los cocinó, nunca nos han hecho mal. Nunca hemos sabido de nadie que le haya hecho mal la cal por comer los tamales con la cal directo en la masa. Entonces, yo sé que todas las personas son de diferentes estados y se les hace raro. Y tal vez en otros estados se utiliza la cal de diferente forma. Como les digo, para el proceso de la nixtamalización, que es lo más común, que se sabe que se utiliza, lo que es la cal mexicana. Pero no, chicas, no tiene nada de malo que uno le ponga la cal aquí directo a la masita para hacer los tamales. Así que sí, vamos a hacer estos tamales y vamos a revolver muy bien el agua. Ok, voy a poner la masa y de harina va a ser como una taza tal vez de harina. Sal necesaria para el sabor. Y después voy a ir revolviendo porque la cal se sienta en el fondo del contenedor. Entonces voy a ir revolviendo y poniendo el agua con cal. Y vean cómo va cambiando el color acá. La cal lo que hace es que cambie también el color. Se va a poner amarilla la masita. A mí me gusta que la masa quede aguadita. Por eso me gusta ponerle suficiente agua. Porque cuando queda aguadita se me hace súper fácil ponerla en la hoja, embarrarla en la hojita. Entonces básicamente vamos a ponerla así nada más. Yo sé que todas ustedes siempre me ven que lo hago, pero sé que siempre hay chicas nuevas que ven los videos o que no los ven todos. Entonces, para que queden como tipo tortillitas y podamos sopear bien rico el mole con los tamalitos. Entonces, nos vamos a ir poniendo por acá. Aquí están cuantos tamales me salieron. Y pues hice un poquito esa comparación de cómo hago siempre. Pero pues nada más para el antojo porque no me quiero cansar la verdad mucho. Así que, pues con esos. Bueno, ya le voy a poner la tapa. Miren, se ven bastantes. La olla es pequeña, pero pues no son muchos. Les enseñé cuántos salieron. Lo que pasa es que está elevado en una base para que se cozan con vaporcito. Así que vamos a cerrarle. Estoy aquí en el cuartito este donde almacenamos algunas cositas. Dejo que casi tengo un mantel. Quería negro. Es que lo amarillo no queda para nada con la decoración. Ay, no queda en esto. Yo creo que le voy a poner uno blanco, aunque sea. Aquí tengo uno abierto. Sí, voy a utilizar este blanco, aunque sea. Vamos a ver si con suerte este tanque tiene algo de gas, pero no creo. Es que miren, como va a ser su cumpleaños en lunes, entonces no tenía nada planeado para hoy. Pero como mañana quiero llevarla a pasear y ella no sabe, cuando salgan de la escuela, dije mejor le hago el mole hoy. Porque si no, mañana voy a andar muy cansada y también tengo que hacerle otra sorpresa mañana que tengo planeada de regalo de cumpleaños. Entonces, me inspiré en una cantante que últimamente a ella les gusta mucho. Esta cantante es Selena Quintanilla. A ella les gustan todas las canciones de Selena y las pasan escuchando. Entonces, miren, venía este paquete así. Este es el banner. ¿Sí sabes quién es ella? La que Selena escucha la canción de ¿Cómo la flow? Selena. Si no, no te va a decir nada a Shalene. Miren. Entonces, miren, este es el banner de Happy Birthday y viene con la cara de Selena. Mira, hay que empezar a armar, ¿ok? Es una pequeña decoración que te hice. A ver, Sherlyn, ¿de qué crees que es tu decoración? ¿Ya escuchaste? ¿No? ¿De qué crees que es? Ven a ver. ¿De qué crees? Ok, dale. Mira. Purple Balloon. No tiene nada que ver lo de morado con la decoración. Ok, mira. ¡Es Selena! Es algo bien sencillo porque no hay muchas decoraciones, pero mira, mira las fotos de las que están allí. ¿Qué es? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ya llegaron tus invitados, llegó Margie y Tsel, así que vete a la sala a ver la tele en lo que termine de hacer el mole. Sí, pensé en los snacks antes de la comida, porque todavía no sale el mole. No hay unos calrones que compré grandos, pero me los comí. Ve, dale a tus invitados algo en lo que está la comida. Ok, en lo que por allá comen snacks, yo lo que voy a hacer es empezar a tostar. Son 25 chiles guajillos, 5 chiles anchos y rápidamente los voy a tostar por acá porque si se queman, chicas, se amarga el guiso. Y en cuanto se vayan así ligeramente tostando, miren, se van como que inflando un poquito. Y luego ya los voy pasando acá al agua caliente para que se remojen. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya son las 6.28 y ya apenas salió el molecito. Ya el arroz se me vio olvidado, apenas está terminando de cocer. Pero en lo que sirvo el mole, el arroz se termina de consumir el agüita para ya servirlo. Y miren, así quedó esto, chicas, vean esto. Vamos a servirlos en estos platitos que encontré por allí. A ver, Sheldon, happy birthday to you. Dicen, no es mi cumpleaños hoy. Hoy no es mi cumpleaños, dice Sheldon. Pero es que le dice su tío Maro que le va a meter la... Porque como hoy no va a haber pastel, dice su tío Maro que le va a meter la cara en el mole. Bien. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ajá. Sí, provechito. Vamos a comer. Chau. 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 buenos días chicos ya estamos un nuevo día y hoy es el cumpleaños en español se dice el cumpleaños de chelín es que dice chelín su cumpleaños en español se dice diferente en inglés ok y darily está muy emocionada por el cumpleaños de chelín fue la primera que le dio un abrazo en esta mañana y le dijo happy birthday verdad bueno chicos también mami anoche ya nada más cenamos el mole estuvimos aquí con mario y excel platicando y se nos fue el rato y pues ya hoy estamos un nuevo día lunes 20 de febrero cumpleaños de chelín iniciando la semana así que vamos a la cocina no vamos a platicar mucho porque si no se nos va a hacer tarde y quiero desayunar algo feliz cumpleaños a la bebé de la casa 14 añitos chelín le digo a chelín que yo también estoy cumpliendo años 14 años de haber estrenado este vientre y a 14 años otra vez ya cerrando la fábrica con el último baby pero sí chicos oh my god un año para 15 inglés ella está bien emocionada bien emocionada y pueden creer chicas las que nos han visto ya por cinco años aquí en youtube yo creo que un poquito más como estaba de chelincita de chiquita verdad ay mi bebé esta chelín me tiene diciendo hace como no llevo medio año que me ha dicho sobre la quinceañera yo creo que lleva menos de medio año que empezó con las emociones de que quiere ya planear la quinceañera y pues le digo que vamos a ver cómo seguir dando esto nada más que parte lo de mi embarazo en junio y comenzamos a planearlo desde quinceañera porque ay no esta niña estás tan emocionada ya tiene el color de vestido que quiere ya tiene todo diseño de uñas ya tiene el peinado todo creo que es todo lo de salón verdad ya tiene la idea completa de qué color creen que va a elegir qué color creen que elegirá ay chicos tenemos aquí platicados con dareli ya ponte la mochila ya se va a bajar y me viene dando una larga lista de lo que quiere que le compre ahorita que vaya a walmart que tengo que ir para hacerle un postrecito por su cumpleaños ahorita en cuanto deje a dareli voy a ir entonces dareli ya me hizo una larga lista de lo que quiere que le compre para que ella le regale a chelín no se llame dijo quiero que compres esto y esto y esto para ponérselo en una sorpresa yo entonces ya llegamos aquí bye corazón love you porte bien va a ser un bonito día ay mi niña lo rico de madrugar a walmart es que está todo vacío miren nos toca el estacionamiento acá enfrente yes chicas miren cuando me di cuenta ya venía yo con estas chanclas oh my gosh ni modo se me olvidó ponerme los tenis dije me los pongo al salir y se me olvidó es que como son de cintas luego con mi pancita este no me gusta andarme agachando mucho y dije ay ya cuando vaya a salir me los pongo pero también estaba consciente de que se me iba a olvidar me iba a dar flojera ponérmelos y se me olvidaron bueno vamos aquí rapidito para regresar a casa seguir haciendo nuestras diligencias del día de hoy lunes yo creo que le voy a llevar papelito en color rosa pero a ver si lo encuentro la caja que quiero será que rosa y blanco o nada más rosa oye este rosa está más bonito este brilla mejor este y está más económico ah ok están más chiquitos le llevamos que unos cuatro yo creo que cuatro estoy aquí en el área de cosas para pascua el otro día shirline para que era para san valentín quería para sus amigas ese tipo de papelito pero no tenían pero este está ahorita por lo que pusieron por pascua ya llegué a casita y lo que le voy a estar haciendo shirline para su cumpleaños de postre va a ser un cookie cake aquí en Estados Unidos es lo que reemplazan en vez de un pastel por ejemplo si a alguien no le gustan los pasteles hacen una cookie cake o compras una cookie cake básicamente es una galleta grande con lo que estás reemplazando el pastel entonces la verdad que aquí en casa como hacemos muchos cumpleaños a veces si se aburren las niñas de pasteles y ya tenía ganas de hacer esta receta nunca la he hecho pero se ve bien fácil ya puse el horno para calentar a 350 grados Fahrenheit la temperatura miren vamos a comenzar ya tengo los ingredientes les voy a decir que es lo que le voy a estar poniendo lo que voy a comprar en la tienda con las chispas de chocolates grandes dark chocolate frosting que es con lo que voy a decorar afuera y la mantequilla porque vamos a hacer esto miren que es lo que voy a hacer y ahora sí voy a juntar todos los ingredientes al finalizar cuando tengo así la mezcla le voy a poner una taza y media de chispas de chocolate lo voy a revolver muy bien y luego en este molde así redondo pensé que no tenía uno de este tamaño pero sí que bueno que no los compré porque están bien caros lo voy a estrellar bien para que no se pegue nada mi cookie cake ahora sí lo voy a empezar a acomodar acá miren se me estaba pegando porque está aguadita la mezcla pero con nuestra mano engrasada funciona mucho mejor ya no se pega nada y la idea es que todo quede parejito así que ya que lo sentimos con la mano que no quedó como disparejo más gordo de un lado que de otro ahora sí vamos a llevarlo hornear pienso que tiene que ser aproximadamente unos 15 a 20 minutos que salga bien ya pasó un buen rato desde que estaba haciendo el cookie cake y ya salió y bueno ustedes me van a ayudar a hacerle la sorpresa en chelín que va a ser su regalo de cumpleaños y qué es lo que va a hacer de sorpresa para cuando llegue de la escuela la voy a recibir con su cuarto adornado su cuarto todavía no está decorado entonces ella no tenía ni idea de qué decorarlo y como que se me prendió el foco y yo dije ti es esto aunque es el reloj la decoración del cuarto de chelín va a ser inspirado en música hay dos cantantes que le gustan mucho chelín selena quintanilla le encantan todas las canciones y roadway roadway es un afroamericano que canta en inglés y les cantan sus canciones así que en eso me inspire en una música para ponerle ahí en su cuarto algunas decoraciones por ejemplo miren una de esas decoraciones es este como tipo póster de roadway y eso creo que es un álbum de roadway del cantante que ya le gusta mucho entonces vamos al cuarto por aquí tengo este banquito en color negro porque las decoraciones van a ser en tonos oscuros ya ven que como las paredes son claritas las del cuarto y eso me va a acabar la batería pues dije le voy a combinar tonos oscuros así que por eso le encargué este banquito y ahorita les enseño qué más le encargué nada más que estoy poniéndole las patitas a este banquito se supone que debería de quedar elevado la altura del banquito ya pero ya ven que todo engaña por ahí por internet creo que no está muy alto oigan sí se ve engañoso pero si este de un buen tamaño si se va a servir ahorita les voy a decir para qué parte se lo voy a poner para qué área se lo voy a poner ahí del cuarto ok miren esta manta se la compré del cantante roadway que a ella le gusta o runway no sé si estoy pronunciando bien el nombre pero bueno miren es como tipo manta póster para la pared así que eso le compré todo todo es de amazon chicas creo que no hay nada que no compré de amazon de lo que les voy a mostrar por si me preguntan todo está en amazon esta funda para almohada que le va a encantar de silena quintanilla vean esto vean qué bonita es el mismo por los dos lados le compré también esta mesita todo es de amazon les digo pero esto también a veces en walmart le iba a comprar en color blanco pero como el cuarto ya está bien clarito ya me dijo mami mi cuarto se ve aburrido así todo clarito quiero decoraciones entonces dije yo como para comprarle una mesita un escritorio para que lo use para sus tareas y para peinarse para lo que sea entonces dije en color negro y también le encargué este espejo si es un poco pequeño a comparación de la fotografía pero igual le va a servir vamos a ver si funciona no voy haciendo que lo voy a tener que regresar ahí está perfecto qué bonito vean tiene diferentes tipos de luces tres diferentes tonos igual como el mío que tengo grande para bajar y para elevar la luz uy este hermoso le va a encantar a chelín y para eso quería el banquito este banquito que le compré guau le queda perfecto aquí miren vamos a ver ok ya quedó el cuarto de Sherlyn así quedó ese reloj que es un reloj guitarra cuando venga le voy a decir que lo acomode porque no sé cómo se programa para que no esté así como parpadeando hay un control remoto para él y oigan ya se volvió a parar el reloj yo creo que no va a servir nada más va a servir como decoración porque hay que ponerle batería atrás aparte de que tiene que estar conectada la luz para que brille la luz esa si no no funcionan esas luces de colores entonces con este control remoto lo debe de programar a ver si cuando llegue de la escuela ya le entiende porque yo no le entendí por este lado así quedó su área del tocador donde también podrá hacer sus tareas le compré esta lamparita de noche le va a servir muy bien vean que bonito alusa o sea alumbra todo el cuarto se apagó la luz miren precioso que alumbra la lamparita bonito le quedó el reloj que nuestra seguidora le envió de regalito a las niñas de verdad que le quedó nada más perfecto con la decoración entonces por esta pared le puse su póster o manta de roadway y por este lado no sé qué hacer con estos discos porque se pasan cayendo venían con un pegamento pero yo sé que ese pegamento nunca sirve entonces los pego y los pego y se pasan cayendo a ver si en un ratito más busco que ponerles pero así quedó esa pared para que no quede así muy sola con esos discos ahí de música y lo que le va a encantar también va a ser cuando vea la cama la almohada de Selena Quintanilla vean que desastre se me hizo con las cositas que estaba abriendo para el cuarto de Sherlyn ya metí al refri a que se enfriera para que se ponga dura y me sea más fácil de manejar lo que viene siendo la crema esta que voy a utilizar para decorar así me quedó esta chocolate chip cookie cake y pues este es el banner de happy birthday de Selena que venía con las decoraciones ok vamos a ver cómo lo empiezo a hacer espero me quede bien la decoración y me alcance y me encanta que venía cuando tú salían y me esta Así quedó el pastel Es la primera vez que lo hago Y no creo que quedó nada mal Creo que los cookie cakes son bien sencillos Estaba buscando ideas de decoración Pero son bien sencillos Así lo voy a dejar, vamos a meterlo al refri Mira, te lo hice Es un cookie cake ¿Te gusta? Es la primera vez que lo hago Mira que había salido bien suavecito Sí, yo lo hice Mira, ya se está despegando Salí bien suavecito, pero como lo metí al refri Se puso duro Ya se despegó Ya, yo lo hice Ahorita le tomamos fotos Ok, esa no es toda la sorpresa ¿Estás lista para tu regalo de cumpleaños en tu cuarto? En tu cuarto Deja, entro yo primero para ¿Quieres ver? Ok Oh my god Con tu carpeta nueva Siguita negra Mira todo Mira todo Ay no Y la almohada de Selena ¿Te gustó? Oh my god Prende la luz Lía So, el tema de mi decoración para tu cuarto era como de música Ajá, como de artistas y así Darily, ¿a dónde vamos a llevar a Sherina a pasear? Dile A ver, Darily te hizo un regalo ¿Qué tanto te echó? Oh, qué le echaste a Darily Lo vas a quebrar Darily Darily, no le digas Oh, Tucky Thank you Ok, vamos a ver Oh, yeah Un cover Darily agarrando las cosas Es Sherlyn Sí le quedó tu teléfono ¿Qué más te regaló? Cosas para la mano Para que Arras no lo rompa Feliz cumpleaños Oh, feliz cumpleaños Gracias, Darily Oh, put them on Oh, how cool Darily hace lo mismo que yo cuando estaba chiquita ¿De quién es ese? I want to I love it Oh, miren Darily hace lo que yo hacía cuando era chiquita Cuando yo era chiquita agarraba cosas así tiradas Que yo tuviera viejas y se las regalaba a mis primas, a mi mamá Como regalitos de cumpleaños así Darily Lo que me regaló en San Valentín se lo anda regalando ahorita a Sherlyn por su cumpleaños Ay, no es todo, ven por tu regalo que yo te tengo Ya saben que a mí me gusta llenarlas de sorpresas y hacerlas sentir especial en sus cumpleaños Así que, aparte de la decoración de tu cuarto, pues faltaba el regalito Algo pequeño, ¿verdad? Happy birthday, Sherlyn Oh, es una... Ah, sí, ya ves que te gusta agarrar mis de esas Pero póntela, ábrela bien para que la veas Para ver cómo te queda Me estuvo pidiendo por Boba para hacer Boba Tea, así que ahí está Oh, sí, el que me pediste Y fui y dije yo, ¿cuál será el que le gusta? Y dije, yo voy a agarrar ese No te los pude dar esta mañana porque tenías que esperar Yo sé que quería unos Pink Crocs Querías color rosa y yo los encargué rosa, pero se ven de ese color No sé si los quieres o no Si te gustan Pink Crocs Me los estuvo pidiendo mucho Sopa picosa Y... Oh, es el Moonlight Es el olor de Ori and the Grand Sí, es el que quería Perfumito y... ¿Y qué es eso? ¿De qué es? Sopa Oh, me gusta, me gusta De Selena Y por último, ¿verdad? Para los labios, ¿ya es todo, no? Yo creo que ya es todo, Dareli ¡Bienvenido! ¡Feliz cumpleaños! Está bueno el recalentado de ayer Les digo a las niñas, coman para que vayan a dejar el mole allá en el trampolín en el parque Porque pues allá van a ir a brincar ¿Listas para irnos al parque de trampolín? ¡Sí! Llegamos al trampolín park ¡Yay! Estoy feliz que no me pongo zapatos y son calcetines Oh, sí, vas a brincar un puro calcetín Pon tu mano, ya Uy, ¿cómo graba la cara de Dareli? ¿Hay mucha luz? Ajá Ahora sí, los calcetines Siéntense ahí, niñas, para que se los pongan Mételos ahí Miren, Dareli sí sabe Ya sabe, Dareli Ajá ¡Jump! Cuidado con el niño ¡Yay! Otra vez ¡Yay! Cuidado con las uñas, no se te va a caer una Que te caigas encima de las uñas ¡Wow, mira! Ya van a la de allá, la más lejos Tú puedes, Lía, tú puedes ¡Wow! Muy bien, Lía Oye, Lía, ¿no te mareaste? ¡Sí! ¡Oye, Lía, Lía, Lía! ¡Sí, que no te caigas! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, one more time ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Una, dos, go! ¡Vamos! 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 ¿Quién va a ganar? ¡Dareli! ¿Cómo ocurre de recio, Dareli? Ok, sigue, Sherlyn. ¡Wow! Vamos a ver quién gana. No, 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 porque ya se van a pegar. ¡Ganó, Sherlyn! ¡Lía, segundo lugar! ¡Dareli, no te da miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué valiente eres! ¡Dareli, no te da miedo! ¡Nexa vez, otra vez! ¡Again! ¡Go! ¡Oh, oh! ¡Again, otra vez! Ok, recio. ¡One, two! ¡Duro! ¡Yay! ¡Good job! ¡Lo hiciste! ¡Go! ¡Ya! ¡Oh, oh! Bien, casi, casi para terminar la noche. Mira lo que te voy a dar de comer, bebé. Pasamos a agarrar allí algo de comer. Yo nada más me agarré dos gorditas porque luego ya es tarde y me lleno mucho y luego como que se me queda acá arriba la comida. Entonces, dos gorditas de chicharrón. De mis platillos favoritos, las gorditas de chicharrón con su salsita. Pues sí, a comer en el carro, chicas, porque ya van a ser las ocho. Los años tienen que llegar a la rutina de noche, bañarse y todo el asunto. Y todavía falta el feliz cumpleaños. El postrecito ahí está para Sherina a ver qué tal nos quedó la cookie cake. Sí, cookie cake. Entonces, provechito, vamos a comer. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Bravo! A ver, a ver, una foto si escuchaste. A ver, pide un deseo. ¿Ya tienes tu deseo? ¡Bravo! ¿Darie, no aplaudiste, Darie? Ajá. Sí quedó muy duro. No creo que de adentro quedó tanto. Es mi primera vez que daba uno y no sé por qué quedó duro. No, no lo está patiando. A ver, mordí, Darie, una vez muérdele ahí en tu mano, muérdele. A ver, muérdele. A ver, ¿qué tal me quedó? Sabe como pan. ¿Sabe a pan? Es pan. Es harina, pero... No, es una cutie, sí. ¿Qué? Yo tengo una guasa que he dado. Thank you. Love you. Y miren cómo se ve adentro, se ve bien bonito. Oye, era lo puro de afuera que se veía duro, pero está suavecito, ¿verdad? Ahora sí. Se nos llegó la cuenta regresiva. De verdad que no se imaginan lo que se siente para uno saber que hace poquito vi a Shalina así chiquita como Darely y hasta toda una muchachota. De verdad que el tiempo vuela, chicos. Y ellos no lo ven. No sé, yo siento que ellos no se dan cuenta, pero uno como padre es el que se da cuenta de cómo ellos van creciendo bien rápido. Mira tú a tres libras de alete de que fuiste para allá. Bueno, chicos, los vamos a dejar porque ya casi nos vamos a alistar para dormir. Espero que les haya gustado el video y si fue así nos regalen sus likes, no se les olviden ni si están. Si no están suscritos y si nos ven, pues suscríbanse. Y ya, se preparen para los 15 años. Prepárense para los 15 años, dice Joaquín. Nos vemos. ¿Ah? A ver cuántos se apuntan. A ver cuántos se apuntan para la quinceañera de Rubín. La quinceañera de Rubín. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego. ¡Suscríbete!